¿Qué pasa? Ya estoy aquí Ya estoy aquí Hala, de vuelta Vamos a ver los otros dos partidillos Que tengo ahí Levanti Mal, ahora creo Vamos a hacer partidos De De Cubrir expediente Esperemos no dejarnos juntos Porque eso siempre puede pasar Vamos allá Cuando en modo carrera Los címetros lisos El humor El humor Venga, hombre No me contar mierdas Vamos para antes Con todas las de la ley Para acordarme de la expulsión del Del inglés, no me voy a acordar Pero bueno Tengo equipo Tengo equipo No No estoy muy preocupado En fin A ver que se puede Con el jade Vamos Ya empezamos robando En el FIFA Venga, me voy a joder Mira ahí Y de Hoshi Tanaka Como se queja De Primer entrenador asiático Con esto Cuidado Vino a enterrar A Guardiola Y a Y a Cruz Vamos 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 Me cago en mi puta estampa, tío Pues lo voy a volver a poner Porque seguro que no me la ponen ellos A ver Dios Venga Vamos a poner el culo, tío Que asco de ti Que asco de ti Estoy teniendo las clarísimas Estoy calentito ahí Vámonos, me decí Vámonos, me decí Estoy liado Joder Pues no Algún día te voy a dar el poso Vale Vámonos Vámonos No me sale No me chame Joder Y vamos 0-0 Anda Eh, vale Vamos a ver Que está por ver Pues bueno Intentándolo Hay una jugada Colaborativa Pero bueno Que también podría haber llegado Lo que no Igual O Lo que hay Venga Si es que era lo que faltaba Que enchufaran eso a ellos Tío Es que me cago en la Bueno Me cago en la Vale Vámonos 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 Gracias. Y el Rainbow y la Virgen. Me cago en todo. Si se lo hacen trasallado de alba, tío. No me enchufas en la puta vida, colega. No me enchufas en la puta vida. No me enchufas en la puta vida. Se ha hecho 60 tiros, ¿no? Que no me tengo niña al arco. No, que sea cojón. Es cojón. Siempre igual. Toda la puta vida igual. Bueno, me la devo voler. Putafull Estambul Otra próxima vez Para añadir a las coletillas Cualquier día estoy diciendo Chachipirulli o algo de eso Vamos a ver Se va a acabar la punta Elijate Para que quede Vamos Pues Muy justo todo Muy justo todo Si estoy en esa puerta Vamos Ahí va Ahí va Vamos 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 Pero no vamos A tomar por culo ¿Sabes? Pues nada A lo tonto 10 minutos Y sigo aquí sin Sin enchufarlo El puto elegante de mierda ¿Y por qué Mbappé está en la derecha? Ay Me cago en la virgen ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? Por qué? Por qué? Por qué? Por qué? Por qué? Sí, sí, sí Fuera de hostias Y el Borja Mayoral Me cago en su puta madre Borja Mayoral Venga 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 Celebrando un corner Chavales Estamos de puta madre Venga No va a dar falta No va a dar No, no Como va a dar falta Cómo va a dar falta Qué falta Vale Venga Buf Pues Contra l'anonista Contra la ladronísima Total Cago en Dios Eh No hay falta, no existe No existe Para mí Vale Vale Ya le van a entrar las presas ¿Sabes? Venga, que lo puedo definir peor ¿Sabes? Puedo definir peor eso Venga, pues ya vamos a centrar Buah Venga, venga Venga, es que Man A la media vuelta el Juárez y no la mete ¿Sabes? Buah Si me ha de equivocada Buah Venga A ver si puede jugar peor Vamos, vamos, vamos A tirar el coño Venga 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 A la mosca Vamos Pues golazo Bolazo Parole Ousmane al rescate Ousmane al rescate Chavales Venga, queda Queda tiempo Esa es falta Claro que sí que es falta ¿No? Tu puta madre Claro que sí que es falta Campeón Claro, claro, claro Claro Buah, sí que estoy desesperado Venga Venga, la voy a tomar por el culo un rato Tres cambios Vámonos 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 Siempre que digo Ya voy a dejar de decir Vámonos Y quitan al mayoral Mayoral, hijo de puta Vámonos 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 Se va Vámonos Está buenísimo Está buenísimo Vamos a pagar. Vamonos. Cogliamo. No, si. Perderemos el partido. Vamos. 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 Vamos, Sancho. Buah. Venga la última. Venga. Venga la última semele. Venga la última semele. Hostia. Joder. Joder. Salta. Madre mía. Y como la pega, ¿no? Venga, pues nada más por culo. Dos tiros de la frontal. Dos obuses. Hijos de puta, tío. Casi me gana en este partido, tío. Con la rastreridad máxima. O sea, rastreridad. Mira, fallo, fallo, fallo. El hijo puta me mete en gol en esta mía. A lo, a lo, a lo suiña total. Que hijos de puta. Bueno. Pero claro, había tiempo para cosas buenas. Es que se viene Dembélé. Y te la enchufa así ahí arriba, chaval. Y aquí, en la ensayada del córner. Pues me sale bien algo en la vida. Y la pega a la cepa. Y gol de ese medio. Ay, joder, que me muero. Hostia. Calle, tome una garrapiñada. No, no voy a reír de nadie. Que no está bonito. Mira, mira, ¿quién me da? Seleccionador de Venezuela. Hombre, tío. Con todos mis... Ah, y Hungría. Estamos bien, colega. Estamos bien. Jugadores ojeados. Hostia, que tengo jugadores ojeados. ¿Qué tengo? Me informe, claro, claro. Mira, 93. Este lo picho. ¿Cómo quitar? Ah, que ya está afuera. Qué mierda. Pues... Ya están todos aquí. Estos ya están todos... adjudicados. Joder, sí que fichan rápido. Que a ver. Aquí no hay ni... Ni uno decente. En potencial. A ver. El primer ojeador. Mira, el Emil Bon, eh. Tiene buen potencial, pero... A ver. Bueno, vamos allá. Bueno. Pues ya estamos aquí. Ocho puntazos. Vamos a cerrar un error Madrid. Vamos a cerrar el último partido. Ya vendría. Porque... Ya vendría el otro medio. Vamos a volver a jugar los titulares. No entiendo por qué luego... Salen los hijos de puta. Venga. Luego salen los hijos de puta cambiados de lado. A ver cómo está. Pues no. Pues no, coño. Pues no. Ojo. Vamos a ver. Pues vaya dos... Vaya apuntos que salgan. Buah. Salva. Pues vaya dos... No. 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 No, no. Buah, precisiones, pero a punta pala me está en contacto. ¡Vamos! ¡Vale! Pues estoy jugando ahí que no estoy comprando el camino. Es que nada me estoy comprando ahí. El hueco, tío. Puto hueco. Venga, va. También me vengo arriba haciendo el subnormal. Y claro, aquí es complicado. Vale. Falta. Me lleva por delante en notas, chaval. Me lleva por delante. 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 Pues, vamos. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Vamos! ¡Me lo han matado! ¡Me lo han matado! ¡Me lo han matado! ¡Porque no me está gustando nada! ¡De la naturaleza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Joder! ¡Flipas! ¡Flipas! ¡En color! ¡Flipas! ¡En colores! ¡Va! ¡Buah! ¡Pues el pistolero! ¡Con suerte! ¡Vaya costalada! ¡Vaya costalada! ¡Me la llevo con suerte! ¡Probamente! ¡Me la llevo con suerte! ¡Pues lo que define con suerte! ¡Pues lo mismo! ¡Lo hace bien! ¡Pues lo hace bien! ¡Es a todo! ¡Pues lo que hay! ¡El gol! ¡Ah! Pero... Otro lado ahí ¡Eh! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puuuuutas! Vamos... Eso... Ahí... Otra que la mandan a... A corcubión, eh... Vale... Va... Bueno... Mordidísima... Mordidísima... Pero bueno... 1-0 es lo mejor que puedo extraer yo de aquí 1-0 sigue puntuando de A3 y ya está... Ellos no han tirado... Y yo el 60% en la posición... Y bueno... Y he puesto yo... La intensidad... El fútbol... Las opciones... Pero bueno... Es lo que hay... Puto FIFA... Pero bueno... Lo de Levante sí que fue... De locos... Sí que fue de locos... Porque vale... Hice... 80 jugadas... Antes de que me quieran ir 1-0... Ya les había hecho 80 jugadas... Y el tiro es buenísimo... Guau... Es de base... Me harté de subir... Me subía a la bicicleta ahí... Neno... Y... Guau... Una por un centro... ¡Va! Una por un centro... ¡Va! ¡Va! Una por un centro... Joder, venga, ya está bien Se va el mamón este tío Este es toda la ampolla A entrar la leña A darle ahí Frescura Al asunto Madre mía Oh, no, no Una cosa mala Buf Pues ya está ahí el segundo campo Se me ha dado que se me ha rompido Se me ha rompido, premio Venga Ah no, vale, vale Fue falsa alarma Igual que el disparo Madre mía ¿Quién le pega de yo, eh? Mientras Johnny por tirado uno Ole, tirado uno O no Soy la peste, eh? Me ha rompido ¡Vamos! De manera, de manera Buah, ya entera el Coutinho que la tiene por ahí Pues nada, pues está ahí Buah, qué bien Bueno Madre mía ¿Pero qué pasa, tío? Pero Adiós Me falta, no la va a picar Tiro la va afuera Pero me encanta Los pilotes son de bones Me encantan Qué cajona Es que así se queda Tenía que me caiga Boa No 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 Vale Pues ya se acabó Pero bueno Que al final eso se va a dar Depender de nosotros Y punto Con empate Ya creo que me daba Pero bueno El gol Que ha sido así Lo botazo Me lo llevo Y luego tengo más suerte Que la hostia En cambio fallé un montón Tiene 14 de esa puerta Y ellos 0 Qué cosa En fin Así también es difícil Que me ganen el partido Pero bueno Pues siguiente partido Locomotiv Vale, vale Aquí qué Nah, pues poca cosa Ya Siguiente partido Locomotiv Español Y luego ya Pues nos vamos aquí A la copa Contra el corcón Que será la vuelta Supongo Bueno Ya en la próxima Salvar dos veces No, de ver Que el teniente Me hace cosas raras Hace cosas raras Bueno Pues ya hablamos Venga Un abrizo